Bueno, soy Emilio García, periodista youtuber y bueno, voy a reorientar los canales estos que tengo. Voy a dejarle uno para contar experiencias de mi vida personal y el otro pues para hablar de política, actualidad, etc. Y hoy pues voy a hablar de mi experiencia personal, de cosas que me han pasado y lo voy a titular Estafas de la ITV. Bueno, si luego resulta, voy a mirar otra vez antes de publicar el vídeo en el diccionario qué significa estafa y si no concuerda exactamente con la realidad, cambiaré el titular de este vídeo. A ver, ¿por qué me siento yo estafado por la ITV? A mí me han pasado tres cosas y yo creo que son estafas las tres. La primera me pasó hace años, o sea, yo compré un coche de segunda mano, fui a un concesionario de segunda mano, me vendieron un coche, la ITV pasada por un año. Y no sé si pasó todavía un año, o sea, si pasé yo una ITV antes y esto me pasó a la ITV siguiente o ya fue la primera vez que fui a pasar yo la ITV con el coche que había comprado el año pasado. No me acuerdo porque esto ya hace un montón de años. De repente voy a la ITV, fue además en Astorga, y me quiere cobrar a mí, me dice que no me puede pasar la ITV del coche porque he modificado el vehículo y que necesito un certificado de... Y yo me quedo, ¿qué? ¿Perdona, perdona, perdona? Y le dije yo, este coche le he comprado yo tal cual, no le he tocado nada, no le he modificado nada, no le he puesto ni alerones, ni le he quitado, no le he cambiado ni un faro, no le he cambiado nada. Está exactamente igual que lo he comprado. Y me dice la ITV que ese vehículo había tenido un enganche para un remolque, no sé si para una caravana, para un remolque, para un semi-remolque, para lo que fuera. De estos tipos bola, me imagino que con los que le pones la pelota de tenis detrás. Y dije, no, yo no, no he visto nunca a este coche porque yo compré el coche así y cuando le compré yo no tenía enganche. Y bueno, como estas cosas de que la ITV va hace unos años, te hace una foto, no sé si por delante, pero en el mío la habían hecho por detrás, pues saqué la hojita de la ITV del año anterior, que salía la foto de mi coche, con la matrícula, porque te hacen la foto para ver la matrícula, y se veía claramente la foto del coche de detrás y que no tenía ni bolita, ni enganche, ni nada. Y le dije, mira, la ITV anterior, ves la foto, no tiene enganche. Que sí, que sí, que sí, que te tenemos que cobrar, y que si no, no te damos el certificado y no puedes circular, no sé qué. Bien, pues tuve que pagar, la ITV de las drogas fue, me acuerdo, un certificado por haberle quitado yo una cosa que no le había quitado. A ver, la ITV anterior pasó y pasó sin bola. Yo no sé cuándo le quitarían la bola del enganche, pero si alguien se la quitó en algún momento, se lo tendrían que haber cobrado al dueño del coche en el momento posterior de quitarla. No puede ser, a mí me la venden, ya sin enganche, la ITV anterior sabía que no tenía enganche, se supone que si se lo quitaron antes, al pasar la ITV, pues lo tendrán para hacer el certificado este de quitar el enganche, pues se lo tendrían que haber cobrado al concesionario, al dueño, a quien lo quitó. No, pues tuve que pagar yo algo que no me correspondía a mí, y por eso me siento estafado. Bueno, pero no la primera vez, la segunda vez que fui, otro año, bueno, me tiraron la ITV para atrás, a ver, a mí me han tirado la ITV por muchas chorradas, la ITV es muy tiquismiquis, Astorga es una de ellas, por ejemplo, bueno, me dijeron una vez que mi coche tiene las letras A, B, y entre la B, el piquito de la B, el centro de la B, pues se levantó lo blanco, pero un poquito, un centímetro, no llegaba. Pues entre que la matrícula estaba mal, hay que las intermitentes tres de las cuatro, pues lucían poco naranja, dos defectos leves, no sé qué, bueno, esto, y me rompieron una pieza. O sea, uno que es cuidadoso, yo voy siempre tranquilo conduciendo, no piso ni el freno, porque no doy acelerones, o sea, voy a una velocidad y paro por inercia, hombre, si tienes que encontrar un jabalí o una cosa así que te obligas a frenar para evitar un accidente, freno. Pero normalmente el coche, pues si ves un semáforo lento, vas lento, o sea, mi coche lo cuido súper bien. Llegas al aire, ya sabes que te meten en los rodillos, te dan unos chanquillones que te destrozan el coche, pues justamente, me destrozaron el coche, me rompieron una pieza. Y me lo reconoció el propio técnico. Me dijo, esto no lo tenía, este lo hemos roto. Y le dije, bien, y tuve que pagar yo la reparación de la pieza que me habían roto, y cambiar la matrícula y los cuatro intermitentes. Bueno, volví y la pasé. Hay que decir que ya no he vuelto a esa estación de ITV a pasar la ITV, porque entre que me cobraron un certificado que no me correspondía pagar, me rompieron, no me acuerdo qué pieza, si fue algo de la transmisión, no me acuerdo que me rompieron. Me rompieron algo, por los chanquillones que te dan. Nos hicieron ellos responsables, van, que mi coche, oye, que igual se le podía haber roto, o igual no. Porque yo, cuidándolo, tratándolo como lo trato, es que no meto, nunca pego esos chanquillones en ningún sitio al coche. Luego, claro, el coche sufre, es que te le pegan algunos meneos. Y vamos a hablar de la tercera y última estafa de la ITV, que me ocurrió en otra estación de ITV, pero bueno, esto ya es genérico, y nos ha ocurrido, no sé si a todos los españoles, pero a millones de españoles. Y esto tendría que estar por el juzgado, pero como el juzgado no actúa, ¿no? Los jueces, los fiscales no defienden nunca a la gente común, o te meten en burocracia, tienes que recurrir, pleitear y contra alguien. Bueno, creo que a esto, sigo un youtuber que habla de coches, y cuenta algo también por el estilo, otro día os hablaré de él, y os lo pondré por aquí. Bueno, la tercera estafa que me sometieron a mí fue el año pasado por la ITV. Vamos a ver, yo no tengo la culpa de que 3.000 aficionados del Valencia Club de Fútbol se marchasen a Milán a un foco de coronario de virus y trajesen el virus. Yo no tengo la culpa de eso. Yo tampoco tengo la culpa de que la consejera de salud de la comunidad valenciana no se enterase de nada. No se enteró de que habían ido 3.000 aficionados, no se había enterado que habían traído el virus, y eso que venía en la prensa, los periódicos, que venían ya 3 infectados, un periodista o no sé qué, algún aficionado. O sea, venían ya 3 infectados, de hecho incluso se publicó en 20 minutos la orden interna del club, del Valencia Fútbol Club, el club de fútbol, diciendo a los aficionados que siguieran la vida normal, que llevaran el virus por allí, para el trabajo, a clase, para contagiar a todo el mundo, tú vete a recoger a los hijos, contagia a todo el mundo. No les hicieron PCRs, no les hicieron cuarentena, no les hicieron nada. Bueno, el virus ya sabemos que se difundió por toda España, el gobierno de España, si la comunidad valenciana no había hecho nada, pues el gobierno de España tampoco, y luego nos encerraron. A ver, yo no tengo la culpa de que el gobierno de España no se encierre, que por cierto fue ilegal, otro día hablaré de esto, que te confinen ahí, no sé cuántos meses nos tuvieron en casa, te viene un día, te dice el 14 de marzo, no puedes ir de casa ni ir a trabajar, y luego nos dijeron que no podíamos ni ir a trabajar siquiera. O sea, mi coche ahí parado. Dos meses. A ver, y a mí me cobran el impuesto, me cobraron el impuesto de circulación por un año cuando tuve el coche dos meses parado. O sea, cuando, yo no puedo cobrar, si yo voy y le cobro a alguien dos meses de algo que no hago, me denuncian por estafa, ¿no? Pues a mí me cobraron el impuesto de circulación de vehículos, bueno, me cobraron todos los impuestos, como que, oye, si el coche está parado, está parado, no está circulando. El impuesto de circulación, si circulase, si me lo tienes parado, ¿por qué no me dejas salir de casa? ¿Por qué me tienes aquí encerrado? De manera ilegal, ¿no? Pero otro día habló de esto, pues, no me cobres, cóbrame diez meses, no me cobres doce. Y con la ITV, igual, oye, yo tenía la ITV, me concluye sobre primeros de mayo, cuatro o cinco de mayo creo que es, y, bueno, pues estábamos cerrados, estábamos confiados en casa, no podíamos usar el coche, y bueno, las estaciones de ITV estaban cerradas. Bien, pasan los meses, se levanta el estado de alarma, y yo solicito cita para la ITV. Ya, no sé si era, esto, cuando levantaron ya era el 21 de junio, por finales de junio, bueno, yo ya solicité a principios del mes de junio, pues cita para la ITV. Pero claro, como llevaban tres meses cerrados, o no sé cuánto, pues me dieron cita para julio todavía. Bueno, ¿os acordáis que dio el gobierno de España, una moratoria, no sé qué, que se podía circular sin ITV durante X meses? Que me parece muy bien, lógicamente, eso lo hacía verdad, que te hubiese multado por circular sin ITV cuando no la habías podido pasar. Que yo pedí cita previa, oye, yo no tengo la culpa de que hubiera tropecientos mil coches para pasarla antes que yo. Yo cumplí todos mis trámites, hice todo lo que había que hacer, y de repente voy, pues no sé si fue el 7 de julio, por ahí ya, o sea, yo ya fui en julio, cuando me pasaron, o el 4, o el 5, o el 7, me parece que fue el 7 cuando me tocó pasar la ITV. Cuando encontraron hueco para darme cita. Bueno, pues yo voy a pasar la ITV en julio, y me la da para mayo. Vamos a ver, voy a ver una España. Esto es una estafa en toda regla. Si yo he pagado, a mí, el de la ITV no me dijo, si todos los años te cobro 50, este año te voy a cobrar 40. Y te la hago por nueve meses. No, nada, el de la ITV me cobro un año. Mi coche pasó la ITV para un año, y la pasó el 7 de julio. Y me dieron hasta el 4 de mayo. No, vamos a ver, un año va del 7 de julio al 7 de julio. No del 7 de julio al 4 de mayo. La ITV tiene, según vosotros, para los primeros años, no sé qué, los primeros años 60, luego cuatro años, y luego cada año. Es anual, ¿no? Pues si la ITV es anual, es anual. Si yo, por circunstancias ajenas a mi voluntad, yo no tengo la culpa de que los aficionados del Valencia Fútbol Club fueran a Milán, trajeran un virus, y se contagiaran por toda España. Y no tengo la culpa de que el gobierno de España no actuase antes, y no tengo la culpa de que el gobierno de España no se encerrase, y no tengo la culpa de que el gobierno de España no nos dejase ni ir a trabajar. Yo no tengo la culpa de nada de eso. Yo, cuando me volvieron a dejar salir, solicité la cita, me dieron la cita, y yo tampoco tengo la culpa de que estuviera saturada, y pasó mi coche la ITV tal día. Si la ITV la pasó el 7 de julio, un año cumple el 7 de julio, no el 4 de mayo. Y si tengo que volver el 4 de mayo, me robáis 3 meses, y esto es una estafa. Muy buenos días. Si te gusta nuestro canal, y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete. Es gratis, y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.